¿Qué tal? Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles y profundizarles un poco más acerca de Ace Liquity A veces no es fácil comprender el concepto a la primera Yo entiendo eso y por eso quise hacer este video comparativo De un proyecto que ya existe, que ya es exitoso Y que va a ser exactamente lo mismo Realmente la copia es Ace Liquity Ace Liquity está copiando a este primer modelo del cual vamos a hablar en el video de hoy Pero antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un firulike al contenido si les aporta un valor Y no olviden compartir el canal con más personas para que la comunidad pueda seguir creciendo Y esta información pueda seguir llegando a más personas Entonces sin más preámbulos entremos en materia Del proyecto al que le estoy hablando se llama Liquity Liquity es un proyecto basado en la red de Ethereum Con la cual usted deja como garantía Ethereum Y puede sacar préstamos con 0% de interés en su stablecoin llamada LUSD LUSD es una stablecoin respaldada directamente por Rapid Ethereum Que es el mismo Ethereum que usted dejó como garantía, como colateral Se deja estaqueado y de esta manera se acuña o se crea esta stablecoin llamada LUSD Con la cual usted puede pedir estos préstamos con 0% de interés Esto es básicamente Liquity Ellos ya tienen un total de valor bloqueado en Ethereum De 733.964.994 dólares Y estas son las condiciones con las que operan 0% de interés Tiene un muy pequeño fee dice aquí A la hora de hacer el pago del préstamo El colateral está 110% respaldado con Ethereum Y de esta manera se acuña o se crea la stablecoin llamada Unstoppable Su sigla es LUSD Es una stablecoin totalmente descentralizada y resistente a la censura Entonces con este video muy corto entendemos de que va, como funciona Liquity Para luego entender que Age Liquity es una copia de este modelo, de este proyecto Entonces miremos este corto video que nos explica todo Si, se dan cuenta dejamos como colateral el Ethereum Y nos hacen préstamos en LUSD que es su stablecoin Entonces nos van a prestar hasta el 90% del colateral que dejamos en Ethereum Con 0% de interés Y el pequeño fee que se cobra cuando uno paga el crédito es del 0.5% Y no hay límite de tiempo También pueden comprar real-world assets como las casas y las casas Y payan por sus expuestos a los días While keeping su ETH stack intacto Los usuarios de los usuarios también pueden usar la stablecoin También pueden usar la stablecoin para leveren en su ETH Con más de 4 billones de dólares de dinero, los insuos de su inception, los audios de los secretarios Y los máximos de seguridad de seguridad Y los máximos de seguridad en el espacio y esto es liquidity entonces para que entendamos lo para que lo podamos entender de una manera súper fácil lo que hizo suiz cause la multinacional suiza fue ver que este modelo funciona y funciona no porque yo lo estoy diciendo acá sino los números lo están diciendo si entramos en defiyama vemos que este proyecto tan pronto y tan pronto surgió fue un éxito si a pesar de todos los sobrecostos que se tienen de las operaciones que se hacen en la red de Ethereum porque ustedes saben que en este momento los fees están una locura entonces lo que hicieron los suizos fue darse cuenta que este modelo está genial que funciona muy bien pero lo que tenían que hacer era cambiar de blockchain porque en Ethereum no lo iban a lograr entonces lo que hicieron fue buscar una blockchain que permitiera que este modelo fuera exitoso sin la sobrecarga de estos fees sin la lentitud de los contratos inteligentes y sin la inseguridad de la red de Ethereum que ustedes ya saben que es la red más insegura o es sobre la blockchain que más ataques de hackers han habido y más robos existen entonces lo que hicieron ellos fue venga este modelo está muy bacano está muy chévere pero busquemos una mejor red y ahí encontraron una hedera que tiene unas características diametralmente diferentes muy robustas seguridad cero incidentes de seguridad es la red más rápida que existe aparte de eso los fees son prácticamente imperceptibles y pues es un modelo que ellos se estaban buscando es lo que ellos estaban buscando entonces cuando entramos a ver la información de liquidity vemos que el total value locket en este momento es de 799 millones pero llegaron a tenerlo en 4.5 billones billones imagínense el movimiento y esto fue antes del en el 2021 mire luego tuvo este descenso bastante dramático como lo tuvo todo el mercado pero aquí hemos tenido picos donde el precio del token ha subido y cuando vemos el revenue que es lo que más nos importa a los que estamos pensando y tomando acción para participar en la venta de este token para tener los tokens nativos de Age Liquity lo que más nos interesa es ver aquí el revenue miren el revenue que ha tenido esta red en casi dos años es de 3.31 millones de dólares anualizado cobrando 3.31 millones de dólares en fees ustedes dirán pero si aquí no se van a cobrar fees pues recuerden que los contratos inteligentes son los que pagan estos fees por decirlos de alguna manera y no el usuario final es que el usuario final no tendría por qué no tiene por qué cobrar esto esto es lo de tener que pagar la minería o las pruebas de consenso así es como debería ser no cargarle al usuario ese sobrecosto como lo está haciendo Liquity con la red de Ethereum sino que sea el mismo contrato inteligente el que genere eso de ahí viene el dinero y de ahí debería venir entonces cuando uno mira las cifras que ha tenido Liquity que las pueden encontrar en Defiyama son brutales miren a pesar de la caída del mercado sigue sosteniéndose un crecimiento bastante notorio y su token LQTY que es el token nativo aquí vamos a tener es HLQT entonces prácticamente para que usted lo comprenda y dimensione por qué este proyecto es tan importante reviste una oportunidad tan grande pues le dejo quise hacer esta comparación entre Liquity y HLiquity recuerden que HLiquity está copiando todo lo bueno que tiene Liquity y lo llevó a otro nivel porque lo cambió de Blockchain lo mejoró, lo aseguró, lo perfeccionó y tomó todo lo bueno del principio y lo llevó a otro nivel entonces aquí vemos como todo se está respaldándose en Ethereum Ethereum tiene sus fortalezas pero tiene unas debilidades enormes como es la seguridad y los sobrecostos los fees que están asociados al precio de la criptomoneda entonces si subo el precio pues se van a ir a las nubes los fees entonces aquí vemos como se está respaldando el colateral en Rapid Ethereum casi el 80% es Rapid Ethereum que son 850 mil 371 dólares y aquí se muestra como la stablecoin tiene 106 mil dólares tienen otra stablecoin que es esta y el resto ahí está la distribución entonces es un modelo que ya está probado que ya se ve que funciona que tiene unos muy buenos fees y revenues entonces lo que hicieron los suizos fue simplemente venga esto funciona esto tiene un futuro lo que tenemos que hacer es cambiarnos de red buscar una red más eficiente, más segura, más rápida más justa con los fees y ya así fue que nació HLiquity que es el proyecto del que les he estado hablando acá en el canal y que usted encuentra los videos con solo colocar HLiquity ahí ya los encuentro entonces si usted quiere ¿qué pasó? bueno, no los tengo por letra buen ejercicio están dentro de la red de Edera en el playlist de Edera aquí los encuentra HLiquity sí y he hecho los últimos videos para que usted se ubique fácil de pronto con SwissCourse ya me salí del canal es acá dentro, tengo que buscar es dentro de la lista me enredé fácilmente lo encuentran espérame, devuelvo aquí al canal y ya dentro del canal aquí simplemente busque usted Swiss aquí están entonces está HLiquity y Oracle Hort que es otro proyecto que viene más adelante pero es de la misma compañía aquí encuentra HLiquity y esos son los videos que lo invito a que vea para que usted tome la decisión informada de si quiere participar en este en esta propuesta que estamos haciendo como comunidad de criptonomía que hagamos unión de fuerzas entonces usted coloque los HST que le permita su capacidad económica en múltiplos de mil y con esa ronda entre todos de recaudo vamos a entrar a comprar los NFTs con los cuales podemos participar dentro de HeadStarter de este proyecto pero lo más importante para mí es que usted entienda que es Liquity si entiende que es Liquity va a entender que es HLiquity y va a a poder tomar la decisión informado de para qué sirve esto entonces aquí les explica que es un un protocolo de préstamos totalmente descentralizado con 0% de interés 110% colateralizado con Ethereum y que usted deja su Ethereum como colateral y le van a entregar LUSD que es una stablecoin totalmente líquida respaldada con este Ethereum y ya es así de sencillo como lo puede usar pues simplemente abre su cuenta deja sus Ethereum como colateral y va a recibir LUSD con ese LUSD usted lo puede cambiar por lo que quiera venderlo por dólares euros etcétera o comprar otra cripto y ponerse a trabajar con ella entonces esto es lo importante que haya liquidez el mercado DeFi no ha explotado o mejor la categoría DeFi no ha explotado es porque no se tiene liquidez no hay proveedores de liquidez y hasta que no haya un buen proveedor de liquidez pues DeFi va a seguir así como subiendo de a pocos muy de a pocos aquí uno puede entender cómo funciona la stablecoin y el token nativo que es LQTY y es el mismo principio si usted cuando cuando usted mira aquí está el reporte de 2023 del Q2 si lo quieren ver y esto es más para que usted tenga esta referencia de que es Edge Liquity que es una copia tal cual es una copia de lo que hace LQTY y una copia mejorada con hormonas con funcionalidades agregadas y lo que ya les he dicho si teniendo claro que lo que están haciendo ellos es tomando un modelo que ya funciona que es ganador que está comprobado y lo que hacen es montarlo lo que hicieron fue montarlo en una blockchain con tecnología Hashgraph una red con tecnología Hashgraph muy rápida muy segura muy eficiente y sobre todo con unos fees muy justos y fijos entonces aquí podemos ver también los tokenomics y entender las conclusiones y esto es lo que quería yo compartirles para que ustedes puedan tener una información mucho más aterrizada más completa y con esto pues tomar una decisión informados de si quieren o no participar de esta invitación que les estoy haciendo como comunidad entonces los dejo hasta ahí nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima y hasta la próxima